Hoy en Autofans les voy a presentar la nueva Nissan Frontier en su versión Platinum 4x4. Quédense ahí que así comienza este test drive. En la nueva Frontier hay muchos cambios que no se ven, que se perciben y tienen como objetivo mejorar la sensación de manejo. Sin embargo, todos sabemos que, antes que nada, la atracción entra por los ojos. Por ello, se propusieron acercarse al gusto popular. La renovación estética responde más a una nueva generación que a un restyling de mitad de vida. Todo está contemplado dentro del concepto Nissan Emotional Geometric Design, con una parrilla robusta interconectada con los faros de LED cuádruples delanteros y LED en forma de C, como sello principal del cambio. Algunos detalles elevan su jerarquía para lograr diferenciarla en un segmento que es realmente competitivo. Nos referimos a las inserciones cromadas en la parrilla, al igual que en las manijas de las puertas y la caja de carga. En los laterales muestra líneas dinámicas donde se destacan las llantas de aluminio de 18 pulgadas, que calzan neumáticos de medida 255-60, 18, all season, con los estribos para facilitar el ingreso y egreso. Los pasarruedas delgados, las barras de techo color plata y las molduras color carrocería. En la zona posterior muestra un portón sin estridencias, pero cumple las funciones que tiene encomandada, disponiendo una pequeña barra de torsión que aliviana la operación del mismo. En la parte inferior hay un espacio dedicado a la palabra Frontier y cuenta con un escalón para subir con mayor facilidad, un punto que le reclamamos a la versión anterior. La distancia entre ejes es entre 3.150 y la capacidad de carga es de 1.100 kilos. Abrimos las puertas de la nueva Nissan Frontier y nos acercamos con una doble cabina práctica, confortable y tecnológica. Con materiales y texturas de buena calidad, todo dentro de un espacio amplio y bien isonorizado. La distancia entre ejes es de 3.150 milímetros, le permite ofrecer espacios razonables para que 5 pasajeros puedan viajar cómodamente. Los asientos delanteros son realmente muy cómodos y fueron desarrollados con una tecnología que Nissan viene utilizando desde hace unos años, la misma que emplea la NASA. La pantalla táctil, color de 8 pulgadas ubicada en el centro de la plancha de a bordo, concentra toda la atención y las miradas. Se puede conectar a celulares a través de Android Auto, Apple CarPlay, para que de esa manera puedas utilizar las funciones del teléfono en la pantalla. Navegador, Spotify, streaming de audio por Bluetooth, reconocimiento de voz, entre otros. Todos los comandos fueron ubicados de manera accesible. El volante multifunción permite manejar desde allí la telefonía, el control de la velocidad de crucero, la computadora de a bordo y el equipo de audio. El panel de instrumentos combina el estilo clásico con la modernidad. Ofrece una amplia gama de información y diferentes configuraciones del vehículo. Allí no solo podrás encontrar datos del viaje, tales como kilometraje, consumos y autonomía, sino también las diferentes asistencias a la conducción del vehículo y otras funciones. El equipamiento más importante se complementa con el climatizador automático Bisona con salidas para llegar con la temperatura ideal a todo el interior. Además dispone del control de velocidad crucero, que se opera desde el volante multifunción y es muy valorado al momento de realizar un viaje largo. Para poder maniobrar en espacios reducidos o marcha atrás, el conductor se beneficia con la cámara de visión periférica, combinada con los sensores de estacionamiento trasero. De esta manera, el que maneja puede tener una visión de todos los rincones alrededor del auto e incluso detectar si hay objetos u otros vehículos en movimiento. Debajo del capot de esta renovada pick-up que se fabrica en Argentina, se aloja un motor biturbo diesel, con 4 cilindros en línea y 16 válvulas. Con este propulsor consigue erogar 190 caballos a 3.750 revoluciones por minuto y un torque máximo de 450 entre las 1.500 y 2.500 revoluciones por minuto. La caja es automática de 7 marchas y cuenta con tracción 4x4. Al motor ya lo probamos en otras oportunidades y sabemos que lo mejor es su eficiencia. En esta nueva versión de Frontier la convirtió en un vehículo ágil y con buenas reacciones a pesar de su peso y dimensiones. Con consumos de combustibles más que razonables y la agilidad y la contundencia se debe fundamentalmente a que el par motor lo entrega a muy bajas revoluciones. La Nissan Frontier Platinum 4x4 que probamos tiene un precio vigente a agosto de 10.600.000 pesos. Para toda la gama de esta pick-up la marca nipona ofrece una garantía de 5 años o de 150.000 kilómetros. Quiero aclarar que el precio que declaramos es precio de lista. Bueno, finalizamos este test drive con una pick-up que tiene todas las aprobaciones habidas y por haber de Autofans. A nosotros nos encantó, espero que a ustedes también. Y si quieren una reseña más completa pueden ingresar a nuestro sitio web www.autofans.com.ar donde allí no solamente van a ver la descripción completa, van a ver un test drive muchísimo más amplio y un álbum de fotos profesionales que siempre hacemos con los hermanos Antonelli. Nos vemos la semana que viene con más test drive y más novedades.